En el Departamento de Electrónica y Comunicaciones estamos trabajando en varias líneas de investigación. Y el objetivo de una de estas líneas es la aplicación de las TICs, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al entorno de la salud. Hemos trabajado en unos dispositivos orientados a enfermos afectados por enfermedades neurodegenerativas. En nuestro caso nos hemos centrado en la enfermedad de Parkinson. Para ello hemos utilizado unos sensores de fuerza muy flexibles y finos que pueden ser embebidos fácilmente y hemos desarrollado dos dispositivos. Por un lado, una plantilla sensorizada cuyo objetivo es realizar el registro de la marcha de estos enfermos afectados por enfermedad de Parkinson. Con estos cables unimos a este dispositivo que también hemos desarrollado aquí y que sirve para recoger y transmitir al PC los datos recogidos. Está equipado con una tarjeta SD, también tiene la posibilidad de transmitir los datos vía radio y lo hemos equipado con un conector IDC de forma que la conexión de los cables al dispositivo sea muy robusta y pueda utilizarse en cualquier entorno. Por otro lado, tenemos un guante también sensorizado equipado con estos mismos sensores en el que hemos colocado un sensor por cada dedo. De esta forma podríamos hacer tests relacionados con la evaluación de la enfermedad de Parkinson pudiendo medir de forma objetiva la fuerza con la que el enfermo de Parkinson es capaz de sujetar objetos incluso hacer tests estandarizados como puede ser el finger tapping. Los cables van por dentro para que sea más cómodo para el usuario y terminan una vez más en un conector IDC que se conecta al dispositivo para el cual también hemos diseñado una carcasa protectora. El guante se conectaría mediante el conector a la carcasa y quedaría firmemente sujeta. Cuando el test ha acabado podemos desconectarlo y descargar los datos al PC para poder analizarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!